En este caso, por ejemplo, la idea es esta función que nosotros vemos acá tratar de expresarla como si fuera una composición de funciones, obviamente expresando el dominio y el codominio de cada una de ellas. Para tener esto en cuenta, deberíamos tratar de verificar un poco qué se nos ocurre nosotros en cuanto a lo que es la imaginación, porque no hay mucha ciencia en esto, hay que tratar de mirar la función y encontrar algún patrón que nos permita como para ver si hay algo que podamos encontrar como composición. Entonces, la idea más lógica sería pensarlo de la siguiente forma. Pensar, por ejemplo, que dentro de este seno hay una función de dos variables, pero que seno, digamos, es una función que tranquilamente podría ingresar de esta forma. Entonces, esto les digo, es como si fuera a hacer análisis sintáctico. Si nosotros tenemos aquí adentro una parte y por fuera tenemos otra bien distinta. Entonces, una de las funciones, por ejemplo, vamos a llamarla, supongamos, m de x, que sería esta seno de x, y luego la otra, que sea la de dos variables, sería, por ejemplo, h de x y, que es todo lo que está acá adentro. x menos 2 al cuadrado, más y menos 1. Entonces, en la lógica, digamos, de toda la secuencia, la idea sería así. Nosotros tendríamos primero la función h, luego tenemos la función m, entonces, en la función h entran las dos variables, x e y. ¿No? Acá tenemos la cuenta que sería básicamente, pues esto entra como x menos 2 al cuadrado, más y menos 1. Pero no importa igualmente que sean dos variables en lo que es el resultado, porque acá va a entrar como una sola, si va a ser como el resultado de esa cuenta. Entonces, en m, que m es seno de x, vamos a tener finalmente seno de todo lo que teníamos al principio. x menos 2 al cuadrado, más y menos 1, y listo. ¿Ok? El dominio de h, en este caso, sería todo R2, porque no tenemos limitaciones. Y siempre haganse la siguiente pregunta. Toda función nosotros podemos dar, por supuesto, que admite todos los números, excepto que tenga una restricción. Por ejemplo, una raíz cuadrada, un logaritmo, algo que llame la atención. Si no lo tiene, no hay problema. ¿Sí? Después, lo mismo en este lado. Seno es una función que admite todos los reales. Entonces, más allá de que con esto se pueden generar, no todos los reales, pero el dominio y la función seno son todos los reales. Y luego la imagen de seno, sea cual sea el input, siempre va a estar incluida entre menos 1 y 1. ¿Sí? Porque básicamente esa es la idea del seno, digamos, real. Pero acá por lo menos, en este caso, más allá de que la imagen, realmente esta sería la imagen teórica del seno de x. No sabemos bien qué ocurre con todos los valores de esto, pero sería como una aproximación. Igualmente, para encontrar la imagen de toda esta parte, sí tenemos que tener en cuenta de hacer un gráfico y demás, y sería más complejo. Con lo cual, esto tenganlo como algo tentativo, pero no lo tomen tan en serio, sino más que nada como una orientación. Gracias.